Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos, porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y también somos amigos, amigos y quien dijo amigo, si te conozco mucho más en la ropita, sé que tienes ganitas de estar conmigo aunque cuando alguien te me ve sin su amiguita si la mirada matarán, tu y yo y yo estaríamos vivos, papi, na, na cuando estamos acompañados, solo bla, 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 pero estamos solitos mucho si la mirada matarán, tú y yo no estaríamos vivos, papi, na, na cuando estamos acompañados, solo bla, 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 pero estamos solitos es mucho dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo, ay dime que esta noche yo soy tu bebé, aunque mañana somos amigos, amigo, porfa miénteme, hazlo que tú quedas conmigo, ay dime que esta noche yo soy tu bebé, y mañana somos amigos, amigo, toma clara el agua baby, fluya cuando mañana te vayas, yo no sé que me pasa pero hoy quiero pasarme de la galla, porque si no me besa la gana me duele la cabeza, hoy me clamo el tequila con cerveza, porque yo sé que en el fondo si te gusta dale dale confiesa, porque si me besa la gana me duele la cabeza, hoy me clamo el tequila con cerveza, mi amanecer me duele la cabeza, pues me clamo el tequila con cerveza, pues me clamo el tequila con cerveza, aunque yo sé pero en forma que te gusta, solo dale miénteme, hazlo que tú quedas conmigo, dime que esta noche yo soy tu bebé, aunque mañana somos amigos, amigo, porfa miénteme, hazlo que tú quedas conmigo, ay dime que esta noche yo soy tu bebé, y mañana somos amigos, amigos, que importa, si la vida es una sola, que importa, que tú sabes que esta noche es bien corta, y tú y yo estamos a vivir el momento, que importa, que importa, la vida es una sola, que importa, que tú sabes que esta noche es corta, esta noche es corta, yo tomo para vivir el momento, solo importa, bueno chicos, espero que os haya gustado, y nada, aquí estoy en medio de una plaza, en vez de estar en casa.